¿Qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo, Malé? Lo que puedo. ¿Joder a todo el mundo, vos incluida? No, no te hagas el psicólogo también, pará. Si me hago el psicólogo es porque me preocupo por vos y porque te quiero, ¿sí? Si como estoy lúcida, pienso en cosas feas, ¿sabes? ¿Querés contarme? No. ¿Y cuando no estás lúcida, qué pensás cosas hermosas? No, pero me las olvido, por lo menos. ¿Qué te pasa, Malé? ¿Sabes qué pasa? No me quiero dar cuenta de lo que me pasó, por eso me emborracho. A ver si te avivás. ¿Querés que llame a tus hermanas? No. En este momento es lo que menos quiero. ¿Hace mucho no las ves? Creo que es mejor así. ¿Vamos? Vamos, vamos, si querés, ¿eh? Por favor. A mí me encanta tenerla acá, pero no parece tener voluntad para mejorar. Ni siquiera me deja llamar a las hermanas. Por si te tentás, las acabo de borrar de mis contactos. ¿Qué haces? Las borré de mis contactos. No, Malé, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Para qué la llamaste? ¿Qué te pasa, nena? Bajó un cambio. Tranquilizáte un poco. Estoy muy tranquila. ¿Sabés cómo meter? Me puso Lucía. Escúchame, te recuerdo que esta es mi casa y Laura es mi amiga, ¿sí? Así que si no te gusta, en todo caso, ya sabes dónde está la puerta. Tranquilo, Dami, que yo me voy. No, no, estoy re tranquilo. Vos quédate acá, nena. Escúchame, en todo caso, a la que se va a hacer ya, ¿sí? Sí. No, estoy ciego. Dame la taza. Es una escena donde aparece Audrey, se junta con la... Damián. ¿Sí? ¿Puedes parar, por favor? Quiero decir algo. Sí, decime. O sea, no es que quiera decírtelo a vos. Lo quiero decir. Ajá. Dale. No puedo. ¿Eh? No puedo. Bueno, vemos la peli, entonces. Wait until dark. Dale, dale. Mal estaba atragantada con algo. Algo que tenía que decir. O mejor dicho, que tenía que decirse a ella misma. No eran más de dos o tres palabras. Pero no parecía que todavía fuera el momento de decirlas. Gracias. Y Male, después de algunas semanas, encontró la manera de decirle a Damián lo que quería decirle. Yo hago el intento por seguirte, pero no logro comprenderte mal. Bueno, no sé. Mirá, no está mal que quieras verlas. No, no, no. No entendiste, no entendiste. No las quiero ver. Ah. ¿Entonces? Quiero que sepan que estoy bien. Nada más. Porque después se preocupan, me queman la cabeza y yo siento culpa también. ¿Y vos cómo estás, Malén? Bien. Mejor. Por lo menos no quiero negar que tengo una familia. Bien. Bueno, entonces yo, ¿qué tendría que hacer? Hablar con ellas. Bueno. Dame los teléfonos. Los borré. ¿No te acordás? Bueno, dame el teléfono a tu casa. No me lo acuerdo. ¿Ah, no te acordás el teléfono a tu casa? No me lo acuerdo. Ay, mi Dios, Madre, por favor. Bueno. Entonces, ¿vos querrías que yo me tome un colectivo y vaya hasta la casa de tus amanas? Sí. Y les tenés que decir que yo quiero decirles algo, pero todavía no se los quiero decir. ¿Vos decís que me van a entender? Sí. Y pedíles ropa también porque me estoy quedando sin ropa. ¿Te jodes si voy el...? Voy. Sin falta. Ah, bueno, bueno. Dale, dale. ¿Algo más? No. ¿La querés? Sí. ¿Qué se dice? Gracias. Irgi. Menos mal. Hola. Ah, Susi, casi no te reconozco. ¿Cómo están? Menos mal que las encontré. ¿Qué pasa? Vale se arrepintió. ¿Eh? ¿De qué? Bueno, vale, piensa que fue una estupidez lo que hizo, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo, perdón? Lo de borrar los teléfonos, ¿sí? ¿Cómo borrar los teléfonos? ¿Qué teléfono borró, qué? De la libreta de direcciones. Borró los teléfonos de ustedes y, como les decía, ahora se dio cuenta que es una estupidez y se siente culpable. Perdón, ¿culpable de qué? Bueno, pensó que por ahí ustedes podían preocuparse por ella. No sé, no están preocupadas, ¿no es cierto? No, deberíamos estar preocupadas. ¿Le pasó algo, Malena? No, ¿vos viniste a buscarnos acá, nosotras? ¿Cómo sabías que estábamos acá? ¿Cómo nos viniste a buscar acá? ¿Nos viniste a buscar o no? Sí, sí, pasé por la casa de ustedes y estaba esta, ¿cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia, sí. María Eugenia. No entiendo bien. ¿Le pasó algo, Malena? No, no, bueno, no exactamente. Le pasan cosas que ella, bueno, no considera importantes, sobre todo no considera que este sea el momento, ¿ok? Y por ahí ella piensa que sí se los va a decir, pero más adelante, ¿sí? ¿Nos va a decir qué? Te lo voy a decir. Soy gay. Bueno, eso es justamente lo que yo no puedo decir. Pero lo importante es que ella ahora está mejor, ¿sí? Pero que estuvo mal ella. Lo importante es que ella ahora está bien. No, no, la cago trompada, la cago trompada. Otra cosa, ella necesita más ropa porque por ahora no va a volver a la casa, no va a volver a la casa de ustedes. Vos también necesitas tus cosas. Hola. ¿Cómo andas? ¿Te le dicen pan? ¿Cómo se dobló?